Estimados alumnos de Clínica 2, bienvenidos al cursado. Y hoy comenzamos una tutoría del aprendizaje del pensamiento clínico. Estos materiales van a ser una especie de tutoriales en cinco sesiones. Yo soy el profesor Bernardo José Gandini, soy el profesor titular de la cátedra de Clínica Médica 1 de la unidad hospitalaria de medicina interna número 1, que funciona en el Hospital Nacional de Clínica. Así que bienvenidos a este módulo de pensamiento clínico. Enseñar a pensar. Educar no es una tarea fácil y enseñar a pensar lo es menos aún. Porque para enseñar a pensar se requiere una dedicación, paciencia y utilizar estrategias adecuadas. Porque se necesita una actitud reflexiva, respetuosa y desde el amor para que ello nos lleve a buenos resultados. El buen resultado será que ustedes sean capaces de desarrollar actos médicos de calidad. Y por actos médicos de calidad entendemos actos médicos eficientes y seguros. Para ello, deberemos ser capaces de tener vínculos médicos pacientes de carácter empático. Ser capaces de ejercer el razonamiento clínico. Tomar decisiones del punto de vista diagnóstico. Tomar decisiones del punto de vista terapéutico. Y ser capaces de educar para la salud. ¿Qué entendemos por razonar y qué entendemos por diagnosticar? Por razonar entendemos el establecer relaciones entre ideas, conceptos o conocimientos distintos para obtener conclusiones o formar un juicio clínico. Por diagnosticar, entendemos determinar o identificar una enfermedad mediante el examen de los síntomas y su significado, que son los signos que presentan los enfermos para buscar una solución a sus problemas o dificultades. Para introducirnos en el razonamiento, debemos empezar a entender cuál es el pensamiento en base a heurísticos. En psicología, se entiende por un heurístico a una regla que se sigue de una manera inconsciente para reformular un problema y transformarlo en un problema más simple que pueda ser resuelto fácilmente. Entonces, un heurístico es un truco mental para guiar la toma de decisiones por senderos más fáciles. La heurística es un pensamiento sesgado o con posibilidad de error, por lo tanto, debemos ser muy conscientes de ello a la hora del diagnóstico para evitar los errores. Entonces, yo he usado, profeso, la palabra heurístico y la palabra heurística, porque ahora vamos a aprender a diferenciar estos dos términos. La enseñanza que nosotros le brindamos a nuestros alumnos debe parecerse a la realidad asistencial en la que ellos van a ejercer su profesión. A las personas que van a atender, nosotros le llamamos paciente. La palabra paciente no es bien vista por todas las disciplinas. Nosotros la seguimos usando porque si la quisiéramos cambiar, hace tanto tiempo y está tan internalizada a nosotros que se nos deslizaría el error inadvertido. Por lo tanto, cuando nosotros estemos denominando pacientes, nos estaremos refiriendo a seres libres de los cuales respetaremos su autonomía y que tendrán participación activa en la recuperación de su salud y manejo de la enfermedad. ¿Los pacientes o personas enfermas que nosotros atendemos estarán conformes con la atención que reciben? Muchos seguramente sí y están muy agradecidos, pero algunos probablemente no y tendrán algunas quejas que presentar. Vamos a empezar con algunos motivos frecuentes de disconformidad que cuando ellos se animan en un contexto de confianza, nos lo expresan. Entre las cuestiones que ellos nos expresan, están las siguientes expresiones. Los doctores parece que no te escucharan. Los doctores escuchan lo que ellos quieren. Solo les interesa escuchar rápido y algunas cosas. ¿Cómo nos ocupamos de salvar o de solucionar estas dificultades comunicacionales? En la cátedra hemos propuesto un módulo optativo que nuestros alumnos pueden cursar, que se denomina la comunicación en medicina, desarrollando empatía y alfabetización emocional. En este módulo tendemos a que nuestros alumnos desarrollen las capacidades y logren la competencia comunicacional necesaria. En este módulo, en este cursado, también nos vamos a ocupar de la evolución del concepto de salud. La salud, en el año 1948, fue definida por la OMS como la ausencia de enfermedad. En la década de los años 60, fue definida como el completo estado de bienestar físico, psíquico y social. Si seguramente les preguntáramos a ustedes o a la gente que los rodea, ¿quiénes se sentirían capaces de integrar esta definición de salud? Es muy probable que la mayoría de las personas no se animaría porque no tienen un completo estado de bienestar físico, psíquico y social, sino que tienen algunas molestias o algunos problemas, pero no obstante, se siguen sintiendo saludables. Por lo tanto, en los años 90, se fue modificando el concepto hacia un cambio en la percepción. Y se considera que la salud será patrimonio de aquellas personas que tengan suficiente nivel de inteligencia para interpretar al mundo en el que están insertados y actuar en consecuencia. A pesar de esta evolución, muchos médicos, pareciera que nos hemos quedado fijados en que salud es ausencia de enfermedad. No hemos logrado la evolución necesaria para comprender integralmente lo que hoy significaría la salud. También se ha modificado el concepto de enfermedad. Nosotros nos enseñan fundamentalmente a reconocer enfermedades físicas y a ellas las reconocemos bien. Lo mismo que a la influencia que tienen estas enfermedades físicas sobre la salud mental de los pacientes y sociales. No tanto reconocemos a las enfermedades físicas sobre la salud mental de los pacientes y a las enfermedades físicas sobre la salud mental. Expresadas a través del cuerpo. A estas no siempre las reconocemos. Y estas enfermedades consultan a los clínicos. Por lo tanto, nos resulta a veces pasible de entrar en un error diagnóstico. Tampoco reconocemos fácilmente las enfermedades sociales que se expresan a través de la mente y a través del cuerpo Estas no siempre son reconocidas y también entramos en esta situación en la probabilidad de error diagnóstico Y estas situaciones consultan a los clínicos, por lo tanto, deberemos modificar nuestra enseñanza y nuestro reconocimiento ¿Cuál será el orden lógico para presentarles a ustedes? ¿Primero lo físico, luego lo mental y finalmente lo social? ¿O primero lo mental, luego lo físico y finalmente lo social? ¿O primero lo social, luego lo mental y finalmente lo físico? Esto depende de cada uno de los casos Ustedes van a ver que en algunos pacientes lo social es absolutamente prioritario Y a través de lo social, lo mental y lo físico Mientras que en otras personas lo prioritario es lo mental Luego lo físico, luego lo físico y finalmente lo social Y la otra situación, situación inversa, donde lo social es absolutamente fundamental Y luego lo físico y lo mental también se da Por lo tanto, la salud hoy, nosotros la debemos interpretar como la capacidad de adaptarse De las personas a los requerimientos que la vida actual les exige Entonces, este concepto parte desde la percepción propia de la persona que ha experimentado No poder adaptarse a los requerimientos de la vida actual Por eso necesitamos un enfoque integral físico, psíquico y social Nosotros hemos sido formados desde el concepto de homeostasis Donde la salud es recuperar la homeostasis perdida por la enfermedad A la luz de lo que estamos planteando No se vuelve a la homeostasis Porque la vida actual y especialmente los requerimientos sociales Exigen una capacidad de adaptación Entonces el concepto es a los taxis Y se debe a Peter Sterling Por eso acá yo les he puesto un link En el que ustedes pueden entrar Para formarse, adquirir algunos conocimientos nuevos Si no los tienen Y profundizar Las entrevistas médicas Que nos han mostrado en general Están centradas en un vínculo médico Centrado en la enfermedad En donde la preocupación fundamental Es ayudarlo al paciente a recuperar la salud Esto es lo que explica a veces Gran parte de las quejas que nuestros pacientes pueden tener Y de las demandas que nos hacen Por eso hoy es necesario Corrernos a un vínculo médico-paciente Centrado en la persona del paciente Este paso que debemos dar Nos lleva a un modelo Donde se incorpora la escucha de la dolencia La escucha de la dolencia es Escuchar la forma en la que el paciente Vive su enfermedad Y el significado que para él tiene Y a través de esto Este modelo se ocupa De encontrar La verdadera identificación Entre los objetivos del médico Y los objetivos del paciente Y cuando esto se logra Se genera la empatía En los hechos Y en la realidad Y deja de estar solamente presente En el discurso Por esta razón Yo les he colocado Varios links En los cuales Ustedes van a llegar directamente A Medicina Centrada en el paciente Como método clínico En algunos de estos links Se van a encontrar Que no son seguros Otros Son seguros Ustedes decidirán Si con los antivirus que tienen Se animan a entrar En los que no son seguros O los van a desechar De todas maneras De todas maneras Los hemos colocado Porque son publicaciones Muy importantes ¿Qué otros motivos frecuentes De disconformidad Pueden presentar nuestros pacientes? Un motivo muy frecuente Es La La confusión Que pueden Sentir Cuando tienen Varias comorbilidades Y en la atención De ellos Hay varios especialistas Donde cada uno Prescribe su fármaco Y se puede llegar A una verdadera Polifarmacia O a la desorientación De los pacientes Porque falta Algún médico Que ejerza el rol De médico de cabecera Y que coordine Los equipos Cuando no hay un clínico Que asuma este rol El rol de médico de cabecera Lo deberá asumir Alguno de los especialistas Postbásicos Que maneje la enfermedad Que tiene Mayor prevalencia Y mayor Riesgo Para el paciente El otro problema Está En la frecuencia Del error Diagnóstico Por asumir Como el diagnóstico Un hecho accidental O incidental Un resultado Que se encuentra Pero que no es responsable De la etiología Y por falta De experiencia Se lo confunde Y se lo trata Lo que conlleva A un error Terapéutico Es frecuente Que a un paciente Que lo operaron De la vesícula Porque la vesícula Tenía cálculo No le solucionen El problema Porque los cálculos Eran asintomáticos Y el verdadero problema Estaba radicado En otro nivel Del aparato digestivo ¿Cómo nos ocupamos De esto? Bueno En lo personal Yo he puesto Un link Porque yo He redactado Un ensayo Al que le llamo La guía De la buena práctica Donde he reunido Toda esta experiencia Y la secuencia Lógica Para aquellos Alumnos Que decidan Empezar A modificar Sus Aprendizajes Y el otro link Es de una base De datos De una empresa Farmacéutica Privada Que es Intramed Que pertenece A un laboratorio Y tiene una publicación Que es muy interesante Que se llama Los errores Del diagnóstico Y el examen Clínico A través Del cual Ustedes van a poder Corregir Y profundizar Los aprendizajes Que ya han ido Adquiriendo Por lo tanto Y resumiendo Las competencias Para una actitud Clínica Del siglo XXI Incluyen Varias dimensiones En primer lugar La eficiencia En la entrevista Médico-paciente En segundo lugar El perfeccionamiento Del razonamiento Médico El acceso A la información Relevante Actualizada El transformarnos En lectores Con capacidad De apreciación Crítica De la literatura Médica Y el perfeccionamiento En la toma De decisión Vamos a entrar Directamente En el perfeccionamiento Del razonamiento Médico Ya hemos visto Que Para entrar En el razonamiento Médico Debemos introducirnos En la heurística Y la heurística Es Un método O una técnica Para descubrir Aquellos Indicios Y transformarlos En Significados Es Llegar a Conclusiones Que son Los diagnósticos Pero reconociendo La posibilidad De aquellos sesgos O errores Cognitivos Que se pueden Producir En La heurística Ahora Les voy a presentar Un caso Clínico Que ha sido Atendido Por una Por una O un Médico De Reciente Egreso Que Muestra La competencia Que tiene Para la Entrevista Este paciente Consulta Porque tiene Tos Desde hace Tres meses Presenta Tos Irritativa Con Escas Spectoración Mucosa No hay Datos Interesantes En la Anamnesis Sistémica Y en Los antecedentes Tiene Diagnóstico De hernia Yatal Tiene Una Hipertensión Arterial Desde hace Tres años Que está tratada Con perindopril Desde hace Cuatro meses Obstrucción Nasal Y estornudo Frecuente En lugares Cerrados Sin Ventilación Es tratado Por sinusitis Crónica Y al examen Físico Nos encontramos Con alguien Que tiene Una tensión Elevada Un pulso De 88 Regular 20 respiraciones Por minuto Está a febril Tiene Un Peso En sobrepeso Tiene Sibilancias Aisladas Restos Sin particularidades No tiene Estudio Fíjense Que la entrevista Que realiza Este médico O esta médica No Tiene La Caracterización Necesaria Para reconocer De cuál De estas Situaciones Proviene La tos Y la tos Proviene Por una Irritación A partir Del reflujo Gastroesofágico Producto De su Dermia Yatal O si La tos Proviene De un Evento Adverso Del Perindopril O si La tos Es producto De La obstrucción Nasal Y los Estornudos Que están Evidenciando Una Situación Probablemente Alérgica O torneo Laringológica O Si la tos Es producto De una reactividad Bronquial De orden Inmunológico O Inmunológico O del goteo Posterior Generado Por una Sinusitis Crónica Esto es Lo que Necesitamos Aprender Para A partir De la Entrevista Llegar Al planteo Diagnóstico Los casos Los casos Clínicos Activan Los Patrones De Razonamiento Vamos a ir Viendo Gradualmente Qué Significan Patrones De Razonamiento Entonces Por qué Por qué No Enseñar A partir De casos Clínicos De complejidad Creciente Según La evolución De los Alumnos En el Proceso De Aprendizaje Enseñar ¿Por qué Decimos Aprendizaje Enseñanza Y no Enseñanza Aprendizaje? Porque Lo ideal Es estar En una Actitud De Aprendizaje Activo En la Que Estamos Aprendiendo A Aprender Y Tenemos Que vencer Alguna Fantasía Una De las Fantasías Que Debemos Vencer Es con Qué Aparato Resolvemos Los Problemas De los Pacientes O De las Personas A Los Que Están Situados En esta Fantasía Yo Les digo Que Con el Único Aparato Que Podemos Resolver Los Problemas De los Pacientes Es con El Aparato Cerebral Y El Cerebro Con Su Actividad Es El Que Guarda En Las Redes Cognitivas Aquellos Argumentos Clínicos O Patrones Clínicos O Heurísticos O Script Con los Que Vamos A Reconocer Ante Nuevos Casos Clínicos La Posibilidad Diagnóstica Y Que Lo Debemos Diferenciar De Todo Aquello Que Se 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 Parece Y No Es Bueno Estimados Alumnos Vamos A Hacer Un Break Acá Para Que Ustedes Reflexionen Vuelvan A Ver El Powerpoint Todo Todo Que Lo Necesiten Y Continuaremos Con El Segundo Módulo Cuando Ustedes Lo Deseen Como Pueden Tomar Contacto Conmigo Ustedes Pueden Tomar Contacto Conmigo A Este Correo Electrónico Que Es Mi Correo Personal Y Con Mucho Gusto Responderé O A Mi Teléfono Fijo Que Es De La Ciudad De Córdoba O A Través De La Secretaria De La Cátera La Señora Soledad De Gangó Muchas Gracias ¿Qué Síntesis Podemos Hacer Primero La Necesidad Del Aprendizaje De La Clínica Porque Es Ponernos Al Lado De Nuestro Paciente Para Acompañarlo A Recuperar La Salud Esto Es Una Necesidad Y Sosla Llave Para Esto Vamos A Transitar Un Camino Desde La Heurística Que Es El Método Con El Cuál Vamos A Descubrir Que Tienen Nuestros Pacientes Hasta Prevenir Los Cognitivos Del Cerebro En Esta Forma De Pensar La Enseñanza Va a ser Con Casos Clínicos Porque A través De Ellos Se Van A Activar Nuestros Guiones Clínicos Heurísticos O Scripts O Criterios Y Van A Ir Creciendo Y Adquiriendo Esta Red De Cada Es Mayor Complejidad Vamos A Pasar Desde Las Capacidades Comunicacionales Centradas En El Paciente A Las Decisiones Esperadas Por Él Con Una Evolución De Los Conceptos De Salud Y Enfermedad Acorde A La Realidad Del Mundo En El Que Están Insertados Nuestros Pacientes Muchas Gracias Mundo Mundo